Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con el programa Reyes con mucho más variedad. Usted está en sintonía con CDN Radio. Llegó el momento del Abogado Responde. Llamen, háganle preguntas porque es Paulino Duarte, Paulino. Bueno, Reyes, yo encantadísimo. Mi primer programa del año y con deseo de estar con todos aquí. Tomamos unas vacaciones un poquito, no forzadas, pero... Merecidas. Merecidas, aunque ese frío no nos dejó hacer nada. Reyes, cuántos temas, cuántas situaciones. Quiero agotar que muchas personas y sobre todo me estuvieron escribiendo. La amiga hungría Paulino me pedía y me decía que le hablara un poquito. ¿Qué pasa? Ya tenía cuatro años, siendo inquilina de una casa y no pasaba nada hasta que cambié de abogado. Y luego el abogado quería forzarla a que pagara un 15% de aumento. Me preguntaba que si eso es legal. No. En principio, si la parte establecen en el contrato que se va a aumentar un 10%, un 5% al año, se puede hacer. Pero si no lo dice el contrato y te quieren imponer un aumento de un 10, de un 5, de un 3, tú no debes aceptarlo. Ahora bien, hay una ley del 1978, que es la ley de avalúo. La ley de avalúo establece que los inmuebles cuestan en alquiler el valor del 1% que tienen. Por ejemplo, si yo tengo una casa que vale un millón de pesos, el 1% de un millón, ¿cuánto sería? Mil pesos, Reyes Guzmán. Así mismo. Sin embargo, eso es lo que dice la ley, pero por una cuestión de realidad, de indexación, uno no va a pagar en una casa que cueste un millón mil pesos en estos tiempos. Pero la ley, eso es lo que dice. Así que, Paulina, es ilegal si quieren aumentártela, no te pueden desalojar. Y si la persona no quiere tomar el dinero y quiere aumentarte, entonces tú lo que haces es que con una copia del contrato, va y lo deposita en el banco agrícola, y en vez de pagarle al abogado, le deposita en el banco agrícola sección de alquiler en los meses y ya tú no tienes compromiso ni tienes deuda pendiente. Paulino, ¿esto por qué a veces se hacen los contratos? ¿El 10% anual, un aumento? ¿Esto es una obligación o esto es parte de...? No, Reyes, no es una obligación. Lo que pasa es que a veces cuando un inmueble tiene mucha demanda, tú sabes que en principio la ley de la oferta y la demanda presiona la situación. Tú dices, yo puedo alquilar una casa de familia, por lo regular ninguna casa de familia puede aceptar un aumento de un 10% si tú estás pagando, por ejemplo, 40, 50, 30 mil pesos. ¿Por qué? Porque se te va a ir recapitalizando. Si la alquilé en 20 y acepté un 10%, voy a tener 22. El otro año cuando venga voy a tener 2,200. El otro año voy a tener 2,400. Eso no es correcto. Ahora, viene una situación que se devaluó, aumentaron el salario y hay un aumento progresivo, entonces se justifica que usted haga un aumento al dueño de la casa, pero usted no ha recibido ningún aumento. En este país no hay ningún aumento, al contrario, a los trabajadores, a los empleados, a los que no son empresarios, los que tienen negocios, que a veces no son empresarios, porque los que tienen negocios quisieran eliminarles todos los derechos. Y por eso, hoy en esta tarde vamos a hablar, el por qué los empleadores o los dueños de negocios, oye bien, no he hablado de empresarios, porque el que es empresario sabe que quien oferta la mano de obrer porque necesita y necesita vivir. Un comerciante, una persona que ponga un negocio, lo insulta, no es un empresario, sino tiene un negocio. La abre con su llave, la abre y la cierra. Pero esa persona no visualiza las necesidades. Y por eso ese grupo de personas están proponiendo ahora, Reyes Guzmán, que en la modificación que se haga el código de trabajo, se elimine la cesantía, una, dos, que ahora como hay una ley, la 140, no, como es la ley de antilavado, creo que la 155-2017, ya están pidiendo que se derogue una serie de... La verdad que el que tiene un negocio en este país cree como que este es un relajo. Ah, pero hay un aumento, ahora con la nueva ley de antilavado van a haber nuevos impuestos. ¿Qué queremos? Que le quiten la cesantía a los trabajadores, que no excluyan el pago de la seguridad social. Pero yo pienso como que... Yo no sé cómo cae una serie de gente que se engancharon a poner... Que son empresarios. Ponen una banca, Reyes Guzmán, ponen una serie de negocios, pero no tienen la idea de la proyección de lo que es el capital humano, ni de lo que significa que un empleado, como tú decías, que enfermo va a trabajar y no le rinde a la empresa ni una hora de las ocho horas. Yo te agrego otra más difícil. Imagínate los trabajadores que se enferman por un mal jefe. Hay un mal jefe en una empresa que le hace todo el... ¿Tú sabes lo que le cuesta un mal jefe a una empresa? Una persona que someta a los trabajadores a un estrés constante. Una presión constante. Bueno, eso que tú decías, ese mismo análisis lo hicieron en España y la improductividad de los trabajadores cuando tienen un mal jefe, está por el 37% a que cuando no hay una persona o cuando hay un líder que los motiva. Vamos a hablar en esta tarde de lo que... ¿Por qué los llamados... los comerciantes, no empresarios, quieren y algunos empresarios quieren modificar lo que se llama la cesantía del código de trabajo? Y si tenemos llamada a Reyes Humán, que la persona la haga. Bueno, entonces marquen el 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777, este es gratis del interior y también de celulares. Tenemos las llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Hola, buenas. Sí, buenas. Sí, dígame usted qué pregunta tiene para el abogado. Sí, una pregunta para el abogado. Saludo a él. Bueno, muy buenas. Si hay un señor que demanda a la madre en negación de paternidad, supuestamente porque el hijo no es, pero en el proceso el niño cumple la mayoría de edad. ¿Qué sucede en ese caso? Porque la demanda es, en principio, por el Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes. Él dice que si hay alguien que demanda a la madre, repítale la pregunta, por favor. Por negación de paternidad. La madre, la madre no. Ok. La madre tiene, vive con el papá. El niño vive con el papá. No, ya cerró. Pero que hay que aclarar porque la denegación de paternidad es cuando el padre niega al hijo y ninguna madre puede negar un hijo por el misterio del parto. O sea, la madre para su niño y sabe que ese es su hijo porque ella lo engendró, lo tiene dentro. Entonces, no hay denegación de parte de la madre. Si es el caso de que el padre deniega la paternidad del hijo y adquiere la mayoría, eso se resuelve sencillo. ¿Qué hay que hacer? Se hace el análisis del ADN y se prueba la filiación y si se demuestra que es del padre y adquiere la mayoría, la madre puede cobrar todos los salarios, la pensión de caída de los 17 años para atrás, no ya cuando adquiere los 18 años. Tenemos llamadas, hola muy buenas, estamos con el abogado Responde, buenas. Buenas, buenas. Sí. Muy bien. Pero pregúntame para el señor Mateo. Ah, ya Mateo terminó, estamos con el abogado ahora mismo. Se fue ella. Sí, señor. Pero él se va a ganar como quiera, no se preocupe. No, 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 era para ver si le ganaba a Ronald Nadal primero. Ah, bueno. A ver en qué puesto quedaba él. Bueno, pero ya lamentablemente Mateo se nos fue mañana. Mañana, mañana, mañana. Seguimos con el abogado, buenas. Sí, buenas. A mí me gustaría hacer una pregunta al licenciado. A ver, si un empleado que haya sido contratado con una serie de condiciones y de requisitos de su oferta laboral, luego, en lo adelante, un par de meses, ¿puede el empleador reducirle los beneficios y salarios que estuvieron establecidos ahí? Esa es una. Y la otra es, ¿existe algún tipo de mecanismo para poder, legal, para poder entonces pelear que no rebajen las condiciones que fueron establecidas en salario y de ser así, ¿cuál es el mecanismo o el proceso? Gracias. Bien, eso es sencillo. Si a mí me contratan con una serie de beneficios, 10 mil pesos de salario, 20 mil pesos de comisión y una serie de requisitos y elementos, la ley te dice, eso, los beneficios con que me contratan no me lo pueden quitar. Ahora bien, vamos a despejar. Si mi salario no me lo han tocado, si las comisiones que yo me estaba ganando 20 mil pesos dependía de que yo cumpliera un estándar de venta X y no la estoy cumpliendo y me lo bajan al 50%, porque esa es la comisión que me estoy ganando por esa venta, ahí yo no tengo un derecho a presentar una dimisión, o sea, lo que él estaba pidiendo. Si por el contrario, a mí, yo sigo cumpliendo con todas las condiciones de mi contrato y en una de las circunstancias el empleador me está negando uno de esos derechos, yo puedo pedir a la secretaría que venga un inspector para que haga un análisis y vea que me están violando los derechos y si eso no funciona, entonces el trabajador tiene la posibilidad de dimitir, o sea, dimitir, ponerle término al contrato y demandar a la empresa ante el tribunal laboral. Lo correcto sea que nunca tenga que demandar que le reconozcan sus derechos, pero esa sería la última puerta que debería tocar. Seguimos con el abogado, buenas. Sí, buenas, Reyes. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Me puede demandar o obligar a que yo declare la paternidad de un hijo? Puede ser que yo lo mantenga y le dé todos sus beneficios como tal, pero que me obligue la ley a declararlo. La ley, te lo voy a contestar, sí, la ley te puede obligar a declarar el niño porque no puede quedarse en el aire. Él tiene el derecho a ese apellido del padre si es correcto. El hecho de tú estarlo manteniendo es una prueba inequívoca de que él es tu hijo, pero legalmente no es un documento que pueda usar para reclamar un derecho si mañana Dios no lo quiere, tú le faltas o si tú tienes algún beneficio o alguna herencia que pudiera dejarle. En ese caso, nosotros lo que, si tú tienes un hijo, trata de que si tú sabes que es tu hijo, reconocerlo de la manera voluntaria para que no te vea envuelto en los tribunales porque si es tu hijo, la justicia te lo impone. De hecho, hay un proyecto de ley que creo que presentó la vicepresidenta de la república donde decía que yo no estaba de acuerdo que con el hecho de Juana decir que el hijo es de Paulino Duarte ponían a Paulino Duarte como el padre. O sea, eso no debería ser. No, primero la prueba. Primero la prueba, pero de hecho hay un proyecto de ley que está cursando para que ningún hijo no tenga un solo apellido en este país, pero sí te puede obligar porque él tiene el derecho a llevar el apellido de su padre. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Seguimos con el abogado, tenemos el panel lleno porque el tema está interesante como cada día que tenemos aquí. Cada jueves que... Hola, buenas. Cada día. Buenas, buenas. Hola, buenas. Buenas tardes, Reyes y Paulino. Buenas, buenas. Feliz año nuevo para esa legión de seguidores. Gracias, gracias. Quiero hacer una pregunta y es que yo hice un contrato con un señor que le facilité un dinero con un título, el título de la casa, la casa está en la capital, yo vivo en San Cristóbal y hice el arrendamiento, o sea, hice el contrato con un abogado de San Cristóbal, un pagar de notarial y un acto de arrendamiento que si posee el notario de San Cristóbal que si eso me vale y yo le he estado llamando a su teléfono y no me ha sonado el de... al celular. Y gracias, lo escucho. Cómo no. Bueno, si usted tiene un pagaré notarial con ese título y usted tiene copia de ese pagaré, sencillamente busque otro abogado que le haga el registro y que inscriba la hipoteca en el registro de título de San Cristóbal con el título que usted tiene y grábele una hipoteca. Le dan un mandamiento de pago y le va a dar 30 días para que le pague y si no le paga ese mandamiento de pago se convierte en un embargo inmobiliario y entonces el abogado suyo va a preparar un pliego de condiciones diciendo cuándo le apretó, cuánto le apretó, en cuánto está, cuánto ha generado de gastos y se va a fijar una audiencia para que el inmueble se venda en pública subasta y si el día de la venta en pública subasta nadie ofrece pagar lo que vale lo que usted le debe usted se adjudique el inmueble si lo vale se salvó si vale mucho más se quedó con ello y si no cuesta lo que le deben entonces usted levanta un acta de carencia se queda con el inmueble y vuelve y embarga por el monto restante. seguimos entonces con el abogado hola buenas si buenas tardes si baja un poquito el volumen y haga la pregunta estaba llamando porque me interesa saber con respecto si yo tengo un contrato con un pago de un mes por adelantado en una casa que yo alquilé como es el proceso cuando yo me vaya a mudar yo puedo vivir mi mes por adelantado y la señora me tiene que pegar mis dos depósitos después bueno ok si el acuerdo fue que va a pagar los meses por adelantado lo correcto es que le avise que no le va a pagar el último mes por adelantado porque usted se va ella tiene dos meses de depósito que usted no lo puede tocar y ella va a vivir usted va a vivir ese mes si es que se va y no habría ningún problema y si y no creo tampoco que lo haya pero lo correcto es que le avise para que todo termine sin problema y los dos meses adelantados no porque tiene dos meses de depósito él no lo puede tocar para comprobar que si falta algo se lo van a descontar ok vivirlo entonces nada más vive el último mes que lo pagó por adelantado y usted tiene que pagar el mes que está viviendo entonces seguimos hola muy buenas el abogado responde si bueno dígame usted yo quiero preguntarle al abogado yo me voy a ir en un apartamento y que resulta que por circunstancias de de la vida que tuve que me tracé en el pago en el pago que sucede que por esa razón eh la abogada ha agarrado ahora todos los años ella agarra y me 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 sube la casa y tengo tres años consecutivos ya subiendo a la casa que ese es legal ok bueno eso ella le está subiendo a la casa porque usted permite que se la suba el hecho de que usted por un momento se haya atrasado no es una excusa ni una decisión legal que hay que exista en ninguna ley que diga que por eso ya usted tiene que pagar en un momento así que búsquese un abogado no siga pagando paguele nada más lo que usted alquiló lo que acordó y el otro monto si ella lo reclama depósitelo en el banco agrícola más llamadas para el abogado buenas si buenas hola yo di mi renuncia estoy en los 15 días en el preaviso exacto entonces quiero saber yo tengo un 4 años y 6 meses y me están pidiendo a ver si puedo durar más tiempo pero yo exijo que no que 15 días y que podría hacer en ese caso bien ok ya usted presentó usted preaviso a la compañía si usted tenía 4 años la ley habla que el mínimo que debería ser son 28 días o sea dice 28 días de preaviso pero si usted dice que en 15 días usted se va no hay ningún problema el único derecho que la compañía le va a pagar a usted como usted presentó su preaviso a la compañía son esos 15 días de trabajo más las vacaciones si le corresponden y no hay proporción de salario a navidad porque apenas enero está comenzando más llamadas para el abogado buenas si le quiero preguntar al abogado que me puede decir él del depósito que uno hace en el banco agrícola cuando alquila una casa y no entiendo por qué hay que depositarlo allá y qué seguridad tengo con eso ok si usted la dueña de una casa y alquiló y le dieron dos meses la ley establece que dentro de los de los primeros seis meses usted debe depositar lo que recibió como garantía si es un inmueble la ley presume que usted recibió dos meses de depósito si es un inmueble para comercio la ley presume que fueron dos meses y si es de vivienda la ley nada me dice que es uno porque es una vivienda familiar por qué ordena que lo depositen le conviene al propietario número uno si va a iniciar un proceso de desalojo contra esa persona tiene que llevar la constancia de que depositó ese dinero dentro del plazo que dice la ley si no la multan con un 50% de lo que recibió si le dieron 40 tiene que depositar 60 mil pesos pero son muy pocas las personas que depositan eso pero entonces no van a poder desalojar a nadie si lo intentan hacer número uno número dos esa es la prueba de que usted el dinero de esa persona no dispuso sino que inmediatamente lo recibió lo depositó y número tres con ese dinerito también el estado cubre una serie de gastos y se la pone en china al dueño cuando va a sacar ese dinero entonces tomo la otra llamada buenas 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 bájame el volumen del radio tuyo por favor si buena haga la pregunta yo tengo una propiedad de una banca y el dueño vendió conmigo adentro en la propiedad entonces a mi me interesa saber porque el vendió incluso sin vencerse mi contrato de alquiler que yo puedo hacer en ese caso porque yo quería comprar el solar y ellos vendieron conmigo adentro y todo eso que tiempo te falta cerro ok en ese caso el que compra el inmueble tiene que dejar usufrutuar y disfrutar el inquilino el tiempo del contrato si son 5 años que faltan tiene que dejarlo pasar 5 años que el vendiera a un particular no hay ningún problema salvo que usted haya alquilado con opción a compra que significa con opción a compra que si le equilo a Reyes Guzmán esta mesa bella que le produce todo el dinero del mundo y le digo Reyes Guzmán cuando tu vayas a venderla yo tengo interés Reyes no debe puede no debe venderla sin antes ofertármela pero si Reyes y yo no convenimos nada que él se la venda a Juan Pérez poco importa porque yo lo que me interesa nada más es usufrutuar la mesa mientras sea inquilino así que en ese caso señor tiene que dejarlo disfrutar su tiempo y usted no lo va a poder comprar porque ya lo vendió más llamadas dos llamadas más buenas muy bien su pregunta yo tengo una pregunta en el país existe alguna ley de regulación de alquileres de casas claro y si no la hay cuál manera si los legisladores se apiaban porque mira en un país donde el salario mínimo no llega a 10 mil pesos usted pone a buscar en los barrios incluso pobres y los alquileres de casas están por encima del 60% 70% e incluso hasta 500% de lo que tiene ingreso el ciudadano entonces debería haber algo que pueda regular eso una tasación de esa casa esto es lo que se puede pagar por ella no sé a ver qué usted de opinión excelente idea al principio dije para que no estabas conectado tú que hay una ley del 1978 que establece la ley de avalúo que dice que las propiedades en su alquiler deben pagar el valor del 1% del valor del inmueble si una casa vale 5 millones de pesos un apartamento cuesta 5 7 millones la ley dice que tú debes pagar 6 mil pesos a la renta por ello eso dice la ley ahora la realidad es otra que hoy están cobrando 500 veces más que lo que vale eso es correcto amigo lamentablemente en este país no espere que ni senadores ni diputados le interesa ninguna ley que le favorezca al pobre ni que le favorezca al país en su mayoría porque somos más de un 90% pobre en este país a ellos lo que le interesa es su ley de partido que se modifique la constitución que cada día se haga más rico el grupo que están en el poder y que cada mes haya un escándalo de corrupción y nadie dice ni hace nada Reyes Guzmán el tema que teníamos para debatir lo paramos para darle prioridad a los oyentes el próximo jueves estaremos con el mismo tema de por qué los empleadores quieren eliminar la cesantía y por qué no quieren pagar el seguro o fondo de paro cuando una persona está cancelada por qué no quieren abonar un fondo que le den por lo menos 6 meses a Paulino Duarte que trabajaba en el correo y lo cancelaron y le den esos 6 meses entonces ni una ni la otra yo vuelvo y repito lo que no hay de ninguna parte entre dominicanos jefe arriba chiquito grande político profesional no hay amor por nadie si tuviéramos un poquito de amor por el país un poquito de amor por los empleados un poquito de amor por los políticos y los políticos viceversa nosotros no estuviéramos en el desricadero y como nos encontramos en estos momentos en un país que lamentablemente estamos sálvese quien pueda del individualismo muchas gracias señor reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Gracias por ver el video